Muy buenas tardes, feliz viernes. Te saluda tu amiga Angel Baby, gracias por acompañarme en este Facebook Live de Univision Arizona. Hoy hablaremos de una organización que lleva más de seis décadas sirviendo a la comunidad, en particular a los de 50 y más. Y se trata de AARP. Para ello nos acompaña David Barra, director de programas para hispanos de AARP Arizona. David, bienvenido, feliz viernes, gracias por acompañarnos. Vamos al grano, David. ¿Quién es AARP? Bueno, mira, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a los miles y no, tal vez hasta millones del auditorio que tiene Univision. Felicidades. Mira, lo que yo podría decir de AARP, quisiera decirlo despuesito, si no hay inconveniente de ver un video. Les mandé un video y quisiera yo que lo mostráramos, un video muy ilustrativo y luego procederé yo a explicar un poquito más quién es AARP. Perfecto. Nuestra historia comienza hace más de 60 años dentro de un gallinero abandonado. Aquí nuestra fundadora descubrió que vivía una maestra retirada, sin hogar, sin cuidado de salud. Ella se decidió a decir no a esta injusticia y sí a transformar vidas con la creación de AARP. Hoy te damos el poder de elegir cómo vivir al envejecer. Como amigos sabios y defensores apasionados, abogamos por comunidades más fuertes y por tu salud, dinero y amor. AARP, únete a nosotros, haz la diferencia. ¿Qué te parece? Me encantó, especialmente ese corazoncito con las personas, ¿no? Me fascinó. Fíjate que en 30 segundos se puede decir mucho y ese video me encanta porque cuenta la historia del inicio de AARP. AARP inició por una maestra jubilada que ve que las personas jubiladas de esa época, sobre todo maestras, no tenían ni pensión y no tenían seguro médico. Y eso le molestó mucho que tanto que habían servido a la comunidad y que ahora no tuvieran ni siquiera sus necesidades básicas cubiertas. Entonces eso la lleva ella a fundar primero una organización de maestras jubiladas, de maestros jubilados, y después, posteriormente, cuando la gente se entera de todo lo que ofrecían para los maestros jubilados, le piden, y nosotros que no somos maestros, ¿qué? Y entonces eso la lleva a fundar por allá por 1958, el AARP, que es una organización sin fines de lucro, compuesta por socios. Andamos ya por los 900 mil socios en el país, perdón, 38 millones en nacional y unos cerca de 900 mil en Arizona. Nos dedicamos a informar sobre temas muy importantes. Fíjate que a medida que uno llega a los 50 años, uno se empieza a confrontar con decisiones muy importantes, ¿no? Y es cuando AARP, como un sabio amigo, se acerca a ti, te acompaña para que te fortalezca, te empodere, para que tú decidas cómo vas a querer vivir esos años a medida que estamos envejeciendo. No somos partidistas, somos sin fines de lucro, y hacemos, educamos. También tenemos representación legislativa, que es muy importante, y también los socios, los que se hacen socios, reciben una tarjeta de descuento. A grandes rasgos, por ahí va lo que es AARP. Y David, mencionaste Arizona hace unos minutos. ¿Qué trabajo llevan a cabo aquí en Arizona, y más específicamente, a favor de la comunidad hispana? Mira, nosotros, yo tengo, podríamos decir, el honor de ser la primera persona contratada por AARP en Arizona para trabajar exclusivamente con la comunidad hispana. Y eso lo llevo muy dentro de mi corazón, muy especial para mí. Fíjate que yo inicio, con el fin de servir a la comunidad acá en Arizona, una página de Facebook. Tal vez la podamos mostrar un poco. Esta página de Facebook se llama AARP Arizona Hispanic Connection. En esta página nos permite estar muy cerca, yo diría que más cerca que nunca, en diversas formas. También lo hacemos en inglés y en español. Yo realmente me siento muy satisfecho de tener ese privilegio de estar trayendo a AARP su información, sus programas a la comunidad hispana a través de nuestra página. También fíjate que te cuento, Angel and Baby, que soy el conductor de un programa de radio que sale en la 11.90 los martes de 1 a 2 de la tarde. Y fíjate que abordo el tema del seguro social, del Medicare, de lo que son los seguros médicos, finanzas básicas. Hablamos también de fraudes y de cómo prepararnos para la jubilación y mantenernos saludables. En fin, doy mi número telefónico. Por ahí anda ya circulando por todo el país. Contesto llamadas. Así es que al final de esta plática van a tener mi número para que me hablen si tienen preguntas. También, obviamente, yo me encargo de esa página de AARP Arizona Hispanic Connection. Yo pienso, Angel Baby, que esto nos permite realmente estar muy cerca de la comunidad. Y sí, digo, se nota con una página de Facebook en español y con tu número de teléfono aquí en la pantalla. Y tú vas a contestar las llamadas en el idioma de nuestra comunidad en español. Digo, ¿qué más puede hacer AARP por nuestra comunidad? ¿Y de qué más orgulloso te sientes tú personalmente y satisfecho con lo que han hecho AARP para nuestra comunidad hispana aquí en Arizona? Mira, yo pienso que lo que a mí más me llena de satisfacción, Angel Baby, es las llamadas telefónicas. Puede ser que ya sumen centenares de llamadas, sobre todo de Arizona, pero a veces hasta de México me llaman, de otros estados del país. Y lo que más me satisface, de veras, es poder, aunque mi trabajo se enfoca en los que hablan inglés y también en español, la mayoría de las llamadas son de las personas que hablan español. Y no te imaginas la satisfacción que me da a mí recibir esa llamada a gente muchas veces confundida sobre el Medicare, sobre el Seguro Social, sobre recursos en la comunidad. Entonces, el poder transmitirle información fidedigna, darles pistas de cómo ellos pueden tomar decisiones, avanzar, es realmente la satisfacción más grande. Yo el día que no hablo con una persona del público, la verdad, me queda un vacío. Es lo que me alimenta a mí y me da las fuerzas para seguir adelante. Esas llamadas telefónicas, sin lugar a dudas, son las que mayor satisfacción me dan. Quiero contar también, Angel Baby, de que tenemos eventos, fíjate, en la comunidad, estos eventos son educativos y divertidos. Tenemos para, por lo menos tres, hay un concepto en inglés que se llama Lunch and Learn, nosotros lo traducimos almuerza y aprende, donde contratamos un lugar, invitamos personas, servimos comida y traemos a un orador que presente un tema de interés. También a veces compramos todas las butacas o asientos en un cine y mostramos una película completamente gratis. Y también tenemos clases de pintura, donde llega un instructor y los invitados llegan y delinean el cuadro y después pintan. Son eventos muy, muy buenos en la comunidad. También, mira, antes de terminar, quisiera decir que tenemos trabajo, o mejor dicho, mucha información sobre, tenemos un guía para los que cuidan a un ser querido, lo que se conoce como el Care Giving. Lo pueden descargar en nuestra página, ARP.org, diagonal, cuidar. También tenemos mucha información sobre fraude y estafas. Si las personas quieren recibir un mensaje de texto donde les cuenta qué estafa está, por así decirlo, entre comillas, de moda, pueden recibir mensajes de texto si se inscriben en nuestra página, ARP.org, diagonal, fraude. Tenemos una herramienta financiera que se llama Money Map, que también pueden utilizar para hacer un presupuesto, para organizar las deudas, cuál pago primero, cuál no, y tener un plan financiero a largo plazo. Todo esto, todo esto es lo que es ARP. Realmente, bastante, bastante para nuestra comunidad. Y David, ¿qué deben hacer las personas si desean participar en eventos en el futuro? Has dado mucha información, hay números de teléfono en la pantalla, también hay sitios en el internet donde pueden visitar. ¿Qué más pueden hacer? Mira, yo diría que las dos más importantes serían que se sumen a nuestra página de Facebook. Hoy en día es impresionante toda la cantidad de personas que usan Facebook, aunque hay otras plataformas como que Facebook está por ahí en los primeros lugares, me parece. AARP Arizona Hispanic Connection, porque es en esta página, Angel Baby, donde anunciamos todos los eventos, sobre todo los que yo ofrezco, o los que ARP a través de tu servidor ofrece a la comunidad hispana. También, obviamente, tenemos el número telefónico que aparece en pantalla, 480-414-7637. Me pueden mandar un mensaje de texto, cualquier pregunta. También en la página de Facebook pueden mandar comentarios. Y también está AARP diagonal cerca de ti. Yo pienso que con estas formas que hemos dado, la comunidad debe sentirse que estamos a una llamada, a un mensaje de texto, a un correo electrónico, cerca, muy cerca de la comunidad, con tantas formas en que servimos, informativas, eventos, divertidos también, etc. Me alegra mucho que AARP esté tan cerca, más cerca que nunca, y que yo sea por ahí un pequeño instrumento en que AARP pueda ser disponible tantas cosas buenas para nuestra comunidad. Cosas muy buenas. Muchas gracias, David, por tu labor para ayudar a nuestra comunidad con todas estas cosas que acabas de mencionar. AARP no solamente es de seguro social, sino de muchas cosas más, como por ejemplo, digo, para nosotros que tenemos a nuestros padres que ya son mayores, no sé tú, pero para mí me interesó mucho el de cuidar a los nuestros. Claro. Yo jamás pensé que había programas para eso, ¿no? Digo, para ti, que también nos estás viendo en estos momentos, si tus padres ya son mayores de edad y a lo mejor están enfermos, como desafortunadamente mi mamá está, y los estás cuidando, eso es un buen programa de encontrar información. ¿Y de qué se trata ese programa, David? Y si nos puedes comentar muy rapidito. Claro. Mira, cuando una persona se ve confrontada a una necesidad de cuidar a su papá, a su mamá, un ser querido, muchas veces la organización del cuidado es lo más difícil. Fíjate que hay estadísticas que muestran que el cuidador muere primero que la persona que está cuidando. ¿Por qué? Porque se entrega tanto y al rato termina más enferma y muere en muchas ocasiones. ¿Qué hace ERP? Pues da muchos consejos y ese guía que yo mencioné anteriormente habla de hacer un equipo, de formar un equipo de los seres queridos y empezar a delegar tareas para no hacer lo que se conoce como en inglés un burnout, ¿verdad? Como que uno se quema, por decir así, se agota y se enferma. Entonces es muy importante esos recursos y muchas veces tenemos expertos, expertos en la materia que hablan de cómo cuidar un ser querido en las diferentes formas, ¿verdad? Puede haber una persona con enfermedad de demencia, Alzheimer's, o simplemente una condición crónica que ya no le permite, digamos, valerse por sí mismo. Pero no, es que yo a veces hasta digo, ¿cómo le hago para que la comunidad sepa realmente de todas las riquezas informativas, los recursos que ERP? Por eso decimos que estamos ahí empoderando a la comunidad para acompañarlos en este peregrinaje, por decirlo así, de la vida y sobre todo cuando uno llega a los 50 y más, ¿verdad? Claro, ¿no? Muchas gracias, como te lo digo otra vez, por compartir toda esta información. Yo no sabía que existía eso y si yo no sabía que estoy en los medios, sé que mucha gente que nos está viendo en esos momentos no sabe tampoco que no. Y también mencionas tú mucho gente de los 50 años para arriba, pero ¿qué tal si hay personas que nos están viendo en esos momentos que no tienen esa edad, pero están interesados en formar un retiro, una jubilación mejor para ellos, para que el día que llegue el momento que ya no quieran trabajar, estén tranquilos con el seguro social? Mira, en realidad ese es el tema, uno de los temas que más me apasiona. Yo diría esto, cuando una persona tiene dinero, bastantito, y le puede pagar a un asesor financiero que lo haga, pero si no tiene tanto dinero y quiere formularse una idea de cómo funciona la jubilación contemplando el seguro social como base y más, pues yo les puedo ayudar bastante teniendo conversaciones. Es más, mi número está apareciendo. Yo sostengo, Angel Baby, muchas conversaciones con personas que quieren echarle un vistazo al futuro para ver cómo se ve, sus finanzas, su salud, porque todo va junto con pegado. Hay que cuidar nuestra salud y las finanzas, como decimos por ahí, salud, dinero y amor. Entonces, yo sí puedo ayudarle a la persona a tener una conversación para que eche un vistazo hacia enfrente y vea si le ofrecen el 401k en el trabajo, y si no, ¿qué de las cuentas de retiro individual, las IRAs, famosas IRAs o Roth IRAs, inversiones? Si tienes tu casa, planea pagarla para que no tengas esa carga económica cuando ya llegues a la jubilación. En fin, hay muchas, muchas formas de contemplar el futuro y ver dentro de nuestras posibilidades cómo se ve ese panorama, qué más podemos hacer para llegar a la jubilación con suficientes recursos, con suficiente salud y poder vivir a gusto en esos años de jubilación. De eso se trata, precioso, de vivir bien, de vivir en paz y con mucho amor y buena salud. Gracias, David Parra de AARP. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este Facebook Live y nos diste muy buena información, muchos recursos. No sé si podemos poner en esos momentos otra vez el nombre de David y su información, el número de teléfono para que la gente lo anote. Pero, David, si por alguna razón ponen comentarios aquí debajo de este Facebook Live que a lo mejor no vaya a estar en vivo en el momento que la gente lo mire, ¿puedes tú todavía escribirles de regreso? Me comprometo que voy a estar monitoreando las respuestas en la cuenta de Facebook de Univision. Voy a estar por unos días visitándola y viendo qué comentarios hace y con muchísimo gusto puedo yo atender cualquier pregunta o comentario que puedan hacer en la página de Univision. Claro que sí. Muchas gracias, David. Y como estamos aquí en pantalla, tú puedes ver ahorita toda la información de David Parra de AARP. Y también ahorita, preciosa, si puedes poner la página de Facebook de AARP, en donde ellos también pueden comunicarse, hacer sus preguntas. Y David, con mucho gusto también, se va a comunicar con ellos a través de esa página. Si la puedes publicar ahorita, ahí está. AARP Arizona Hispanic Connection. Y tú contestas en cualquier idioma, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Hablamos inglés, hablamos español. ¿Francés? ¿Perdón? ¿Francés? Fíjate que no. No. Un poquito. Solo los dos, sí. Claro. No, mira, esta página, en realidad, yo la inicié, claro, para AARP y me siento muy a gusto. No sé si puedas bajar un poquito, Andrea, que nos está ayudando a producir. Ahí creo que no se va a poder, pero la foto que hay arriba es muy emblemática. Mira, también le pagamos a un, ¿cómo le llaman? Sí, a alguien que hace murales. Y nos dibujó esta a gusto de nosotros. Le pusimos el emblema de Arizona, mariachi, Raúl H. Castro, pastor. También aquí el Post 41 para hablar de los veteranos mexicanos, méxico-estadounidenses que han servido. Algo muy, muy latino, muy emblemático. Y también eso fue creación de nosotros. Tenemos un jingo también que lo hicimos todo con el fin de acercarnos a la comunidad latina porque yo tengo que decir que nunca ha estado AARP más cerca a la comunidad y sobre todo a la comunidad hispano parlante que ahora. Y de eso me siento muy satisfecho de jugar un papel en ello. Divina la foto. Y no tienes el jingo para escucharlo y así nos despedimos con la musiquita. Lo hubiese preparado. Sí, para la otra. El cuerpo lo sabe, hay que bailar un poquito. Claro, no, no, no. Mira, es un jingo que yo le dije al que también le pagamos a un músico para que la hiciera. Le dije que tenga la idea de música de Selena. No, primero de mariachi, que son los más mexicanos. Y luego de Selena, que es la cumbia, Tex-Mex, y luego de Carlos Santana con un poquito de su música de Carlos. Entonces es un jingo de 30 segundos que hace una parte de mariachi, otra como música de Selena tipo cumbia, y luego la de Carlos Santana. Me gustó mucho y lo uso mucho, esa musiquita, ¿no? Que caracteriza los shows y lo que hacemos. Bueno, pues para la próxima, ya me lo prometiste, ¿eh? Para tener la musiquita a bailar un poquito antes y después para terminar bailando, ¿sale? Claro que sí. Te agradezco mucho, Angel Baby, por esta entrevista. La verdad me das la oportunidad de explicar lo que es ARP un poquito más. Yo pienso que, pues, ¿quién no quisiera llegar a millones de gentes para que realmente sepa lo que es ARP y que puedan aprovechar todo lo que tenemos que ofrecer? Y gracias a esta plataforma y gracias a ti que nos permite llegar a miles y miles, cientos de miles, diría yo, de televidentes y también que siguen la página de Univision. Muchísimas gracias por todo, por favor. Muchas gracias a ti otra vez, David, para toda la información que tú necesitas para comunicarte con él está en la pantalla en estos momentos de este Facebook Live. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde, celebrando contigo que hoy es viernes con buena información para ti de ARP con David Parra. David, gracias. Bonito fin de semana. Igualmente. Gracias, Angel Baby.